El Festival Málaga Cine Español se abre este viernes con el estreno de Toro de Quique Maillo. Está rodada casi por entero entre Málaga y Almería y cuenta con la ayuda de Canal Sur y la participación de la compañía andaluza Maestran Zafil. Mario Casas, Luis Tosar, José Sacristán e Ingrid García Johnson protagonizan este vertiginoso largometraje con aroma de moderno cine negro. Sí, es una película muy noir, tiene algunos toques de ese cine subcoreano que se ha puesto de moda entre una cierta cinefilia y una forma de ver el thriller muy negro. No, es un thriller, pero es muy distinto a lo que se suele hacer aquí en España. Una película va a llamar la atención por eso, porque es distinta. Ahora que estamos empezando a recuperar ese público, supuestamente perdido el cine español, pues nuestra intención es seguir manteniéndolo vivo y esta es una película de acción, un thriller muy espectacular con los dos de los grandes actores del blockbuster español que son Mario Casas y Luis Tosar. Serán tres días de bombardeo concentrados en una sola tarde. La actriz sevillana Ingrid García Johnson repite en Guernica dentro de un reparto internacional con Jack Davenport, Jane Darcy y María Valverde. Está coproducida por Pecado Fil, empresa malagueña de José Alba y Carlos Clavijo, que también firma el guión de esta película que relata las horas previas al bombardeo de esta localidad vasca en la guerra civil. El objetivo es contar lo que pasó desde un punto de vista serio, ficcionado, no es un biopic, no es una biografía de nadie y no es una recreación literal de los acontecimientos, pero lo que queríamos era transmitir la sensación de lo que supone una guerra o un ataque como este. Guernica se rueda como en nueve localizaciones diferentes, en nueve localizaciones cada una a 150 kilómetros de la otra y rolando en escenarios naturales, con gente, con coches, que tienes que cortar calle, que tienes que escombrar, que hay explosiones, que efectos especiales físicos, los actores se tienen que poner un cable para tirar de ellos, hay mil inconvenientes, no inconvenientes, pero sí complejidades. Desde el principio queríamos rodarla en inglés o mayoritariamente en inglés, como lo hemos rodado, y queríamos que el inglés fuera un lenguaje natural en la película, quiero decir que los que hablan inglés hablan inglés porque en ese momento hablan inglés, la película está hecha en cuatro idiomas, en inglés, castellano, euskera y alemán, los nazis hablan alemán y los españoles hablan, pues depende con quién hablen, un día hablan en euskera, castellano o inglés. Toro y Guernica son dos de las nueve películas cofinanciadas por Canal Sur que han sido seleccionadas este año en diversas sesiones del XIX Festival de Cine Español de Málaga. El dinero de los japoneses. ¿Qué vais a hacer con eso? Cortar un bonsai. Un bonsai. ¡Te lo consigo, te lo consigo! Te dije en la cárcel que no quería volver a verte y te presentas en mi casa. Se han llevado a la niña.